El PP es un partido, el principal partido de la derecha de España que intenta ubicarse en el centro-derecha con sus vaivenes y con la herencia franquista que influye en su desarrollo histórico pero ha tenido unos últimos acontecimientos que lo están debilitando una guerra interna que lo está desangrando y cómo puede afectar esto al desarrollo si puede beneficiar a Vox, si puede radicalizar a las bases, ¿verdad? Efectivamente, la verdad es que es una cosa de la que se habla poco porque tanto los medios como las redes sociales se han centrado en el salseo que supone que tanto Pablo Casado, líder del Partido Popular como Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid se enfrentan, que es una rivalidad que venía de lejos Está por un lado Teodoro García Egea con Casado y su sector contra Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez y el sector supongo que más cercano a ella y casi toda la información se está centrando en este punto en cómo se pelean básicamente Se está dejando de lado incluso muchas veces el tema de la posible corrupción o no que pueda estar salpicando Ayuso con el tema de los contratos a su hermano que es bastante grave de por sí y la propia gestión de esta señora bastante lamentable en muchos aspectos y bueno, mientras Meme va, Meme viene también hay otro tema muy interesante que se está dejando de lado que es el que tú comentabas y el motivo de este podcast que es alguien que está esperándolas verlas venir y a ver como cual buitre cómo puede aprovecharse de las sobras que queden muy lógico por otro lado Sí, yo creo que además Adrián ha hecho una buena reflexión porque el debate como que gira en torno mucho al meme a la broma, a la pelea directamente como rollo telenovela pero detrás de esto hay una gestión moralmente y políticamente muy mala por parte de Ayuso que en Madrid, pues bueno los escándalos de las residencias luego los posibles casos de corrupción que han salido ahora con las comisiones y su hermano todo el tema de las mascarillas y creo como que el debate se aleja de eso y se queda todo en el meme la broma que además es una estrategia de comunicación de la derecha y de la extrema derecha Sí, efectivamente la verdad es que hay mucho de lo que hablar pero yo creo que como siempre como hacemos en todos los podcasts lo ideal es empezar a hablar por el principio es decir esta situación que ha venido y antes de empezar el ejercicio de futurear hablemos un poco de lo que ha pasado hasta ahora de dónde viene todo este conflicto porque este conflicto realmente es antiguo ha explotado ahora pero lleva gestándose largo y tendido al menos un año Sí Más o menos para ponernos en contexto sabemos que en 2019 Ayuso se presenta a las elecciones madrileñas siendo una completa desconocida que fue puesta a dedo por Pablo Casado Pablo Casado cuando logró el dominio del Partido Popular pues bueno renovó la mayoría de cargos castigó bastante al sector del sorallista a los viejos pesos pesados los relegó en plan de una estrategia de gente joven y bueno Ayuso formaba parte de esa estrategia una estrategia que no salió muy bien La base ya venía del entorno de Esperanza Aguirre le había llevado las redes sociales a su perro Efectivamente era la community manager del perro Pecas Exacto efectivamente sí Además de eso Ayuso estuvo en una agencia de comunicación del Partido Popular ¿vale? en la que cobraba un sueldo muy generoso de cuatro mil y pico euros si no me equivoco y de hecho tenemos también informaciones de uno de los falangistas más relevantes de España que colabora habitualmente con TV y estos canales en la que Ayuso era falangista de joven y que cuando se encontró con él años después le dijo que sepas que yo no he cambiado ¿no? Entonces pues bueno da un poco las inclinaciones de esta mujer que viene efectivamente de la ladura del partido ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues bueno Ayuso no ganó tuvo un mal resultado del Partido Popular en 2019 pero consiguió pese a eso mantener el poder en Madrid que al fin y al cabo era lo importante ¿no? con un bipartito apoyado externamente por Vox y a partir de aquí es cuando empieza a labrarse su figura Sí, además empieza a labrarse prácticamente desde celo como bien has comentado Juanfran una casi completa desconocida había participado en alguna tertulia de hecho salió algún vídeo con Pablo Iglesias participando en una de estos debates que hacían tenía cierto pasado pero bueno pues una figura más como cualquier otra y aquí entra un papel relevante de una persona que tenía que entrar más tarde o más temprano que es Miquel Ángel Rodríguez ¿no? Es su asesor es quien le se supone ¿no? porque al final esto también es un poco deducción nuestra y de casi cualquier analista político que se fija en estas cosas pero parece ser que toda la estrategia comunicativa de Ayuso Trumpista Trumpista sí, sí muy similar a la derecha populista estadounidense está labrada por Miquel Ángel Rodríguez un hombre que para quien no lo conozca bueno fue asesor de Aznar fue quien construyó la figura de Aznar o quien más contribuyó a ella en todo caso para que ganara y está aplicando estas mismas estrategias con Ayuso y bueno le ha salido bastante bien de hecho las declaraciones más polémicas de Ayuso o unas cuantas de las más polémicas se le atribuyen a él como cuando hablo de aquello de comunismo libertad el socialismo libertad sí se cree que puede ser de él o la frase de los fascistas de que el fascismo está en el lado bueno de la historia exacto de que si te llaman fascista estás en el lado bueno de la historia además que esa frase fue muy llamativa porque Ayuso casi la provocó es decir la dejó caer Ana Rosa siguió como ignorando el tema y ella no no en el lado bueno de la historia me refiero y dices esto parece que es un guión te han dicho para llamar la atención luego Ayuso vestida de la virgen exacto dolorosa entonces dice todas estas cosas de provocar que ya fueron la enseña de Miguel Ángel Rodríguez cuando llevó a andar a la Moncloa que originalmente pues Andal era un hombre serio bueno en el debate y poco más pero al final pues consiguió renovar el Partido Popular con sus técnicas de comunicación mostró a Andal como un líder etcétera y bueno y luego como fue secretario de comunicación secretario de Estado Miguel Ángel Rodríguez portavoz del gobierno prácticamente sí sí y se le conoce por haber sido pues eso sigue siendo un perro de presa en el poder sí totalmente y además creo que son estrategias que están funcionando muy bien lamentablemente porque es un deterioro de la política brutal claro y marcan mucho y marcan mucho el marco de debate socialismo libertad comunismo y libertad y ya no se habla de otra cosa no se habla ni de que en la cañada real no hay luz o de que los desahucios no paran la reforma laboral por ejemplo ahora se ha conseguido menos mal pero llevamos unos años que los derechos de los trabajadores no era imposible encontrar una victoria aunque fuera mínima y al final es que sin querer entramos en su en su juego y es que además no es que entremos en su juego sino es que además consiguen muchos votos están consiguiendo mantenerse y encima ganar ganar peso político de hecho es bastante relevante el hecho de que los peores resultados de Vox en España se hayan dado en Madrid que no es que sea un mal resultado pero claro se nota mucho como la fuerza de Ayuso que ha acaparado parte de ese discurso trampista ha frenado un poco el auge de Vox y además también se ve un poco en la actitud que tiene ella de que la única línea roja solo dijo después de las elecciones de Castilla y León cuando dijo que la única línea roja que debería de tener Mañueco es PSOE y sus socios de gobierno efectivamente lo tiene lo tiene muy claro pero bueno por centrarnos un poco en el debate efectivamente como has comentado en Madrid la gran victoria en la gran victoria también encontramos huecos de esta pelea digamos que bueno Miguel Ángel Rodríguez ha construido su personaje un personaje que ya por entonces empezaba a ser visto con recelo por la dirección nacional de Génova ¿por qué? bueno de primeras Génova veía con algo de reticencia Miguel Ángel Rodríguez ¿por qué? porque es un hombre pues muy independiente y muy suyo por decirlo así y el equipo de Ayuso se construyó un poco con esa dinámica también un equipo que parecía independiente de Génova una cosa que estamos viendo que a Pablo Casado y en especial a Teodoro García Egea el secretario general que tiene fama de que le gusta controlarlo todo y que es además un hombre muy utilitario a nivel interno pues no deshacía en la menor gracia además esta estrategia la vimos en la pandemia es decir mientras el gobierno decía unas cosas y la práctica totalidad de comunidades tanto socialistas como populares ponían coto a la pandemia con medidas de restricción distancia social Madrid hacía justo lo contrario todo el rato claro era una estrategia para confrontar con el gobierno pero también rompía un poco la unidad del PP porque el PP en el resto de comunidades estaba haciendo lo mismo de Génova la avisaron pero ya tenía su estrategia y además le estaba funcionando de hecho le funcionó muy bien de primeras consiguieron construir una figura nacional porque de hecho durante un tiempo parece que casi que Ayuso era la oposición a Pedro Sánchez cosa que molestó mucho si de hecho los debates con Ayuso y su gestión y su intervención en los medios siempre parecía que eran como en clave nacional en clave estatal en plan de yo no le hablo a la oposición madrileña yo le hablo al gobierno cara a cara que es una cosa que a nivel discursivo queda muy bien pero que tiene poco sentido en realidad precisamente cuando tus propios compañeros de partido ya se encargan de eso está bien que hagas alguna declaración todos los políticos lo hacen todos los políticos critican al gobierno y no hay ningún problema pero es que parece que tú quieras figurar parece que tú seas la protagonista y claro pues eso es normal que a gente como Pablo Casado que es el líder del Partido Popular pues no le haga gracia y además no solamente que no le haga gracia por una cuestión de ego que podría ser perfectamente sino también porque amenaza su liderazgo de hecho Ayuso no ha hecho más que pedir que se celebre el Congreso Regional para revalidar los cargos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid exacto tras su gran victoria en Madrid donde arrasó lo primero que hizo a los tres meses fue el Congreso para el año que viene porque no adelantamos ya exacto Sí, sí de hecho durante la campaña electoral madrileña que fue vamos uno de los esperpentos más grandes que he visto yo en mi vida se vio muy claramente por dónde iba esta señora y lo que pretendía y a dónde iba y luego rehuía del debate muchas veces que esto suele pasar cuando uno se sabe ganador rehuye de los debates para no para no meter la pata pero vamos la manera en la que implementó sus marcos la manera en la que hablaba la manera en que le vendió a los madrileños el fin de la pandemia con la reapertura de los bares que nos riman mucho con el tema de las cervecitas pero es verdad que bueno si para la gente es importante y tú le dices a la gente lo que quiere oír pues al final la gente te bota Además de que eso hace ya perdedora meterse con los bares esto de la cañita de tapita no vale la pena es decir sé que mucha gente lo hace porque además da rabia todo lo que ha sido el despertento de campaña pero claro si al fin y al cabo también han ganado un poco por eso y la gente tenía ganas de volver a vivir su vida normal claro no puedes meterte con esos sentimientos claro deje perdedora sí sí además juega mucho con eso la pandemia ha sido una situación muy difícil claro y claro hablar muchas veces con la gente que está muy quemada muy cansada hablarles quizá de bueno haz más esfuerzos hacer una campaña de este estilo es bastante fácil en plan de sí mira te voy a dar lo que quieres oír aunque en realidad no sea lo correcto o aunque no sea el tiempo hay que esperar un poquito más hay que seguir aún como en algunas medidas porque bueno la sanidad pública está bastante bastante tocada tocada de muerte en realidad y quizá no era el momento y en realidad no ha sido el momento Madrid tiene los índices de mortalidad de COVID de los más altos de Europa así que su gestión ha sido nefasta en realidad sí porque la capital europea con más esfuerzos fuertes o sea estamos anteponiendo digamos un bienestar como tú has dicho Juanfran que quizá es más sentimental de querer ya llegar a la meta pero en realidad estamos hablando de que por estas cosas por este tipo de política está muriendo gente claro y claro los discursos emocionales bueno tú lo sabes que eres sociólogo y yo que soy psicólogo bueno lo sabemos bastante bien que el discurso emocional a ver el discurso emocional y populista puede funcionar muy bien si sabes cómo construirlo y cómo dirigirlo y lo puedes orientar hacia objetivos totalmente válidos el populismo no es del dominio de nadie pero claro cuando empiezas a azuzar los miedos empiezas a azuzar este tipo de cuestiones que además está basado en mentiras o en gestiones nefastas bueno luego pasa lo que pasa tenemos a a Trump en Estados Unidos con su pésima gestión a Bolsonaro bueno toda esta gente es un poco de